Baila mami Es que tu cuerpo me llama y hasta la mañana Me gusta como baila pa' mí No la pasamos bailando Tu cuerpo sudando y yo aguantando Dime qué está pasando Que tú tienes algo que me está tentando Tu calentura eso no es normal Es algo mágico, parece un ritual Mami yo quiero tenerte Yo quiero besarte y en mi cuerpo complacerte Solo quiero que me dé una noche Lo hacemos en la cocina, en el coche Mami no me provoques Solo con un beso te aloques Sin compromiso quiero tenerte en mi cama Y nos quitamos las ganas Es que tu cuerpo me llama y hasta la mañana Me gusta como baila pa' mí Baila mami Con ese movimiento suave dale baila pa' mí Me pone malo con su bum bum Baila mami Con ese movimiento suave dale baila pa' mí Sin compromiso quiero tenerte en mi cama Y nos quitamos las ganas Y nos quitamos las ganas Es que tu cuerpo me llama y hasta la mañana Baila mami Con ese movimiento suave dale baila pa' mí Me pone malo con su bum bum Baila mami Con ese movimiento suave dale baila pa' mí Baila mami Con ese movimiento suave dale baila pa' mí Con ese movimiento suave dale baila pa' mí Con ese movimiento suave dale baila pa' mí Busco bajen Treno